María Corina Machado aseguró que el gobierno de Maduro le tiene miedo a unas elecciones porque saben que serán barridos. En la estrategia política del padrón electoral de sumar más gente a su causa, María Corina Machado no ha parado. Y en esa estrategia que viene haciendo de recorrer el país, viene sumando voluntades. Porque toda la situación que todos sabemos que se vive en Venezuela, amerita la participación de todos. Pero, como yo siempre vuelvo y lo repito, lo que es del cura va para la iglesia. Y si en el caso dado, como andan unos por allí, que andan diciendo que son 10 candidatos ya llevando el triunfalismo, ustedes se imaginan que María Corina Machado le levante la mano a un candidato. Con todo el trabajo político que viene haciendo. Y en ese cúmulo de suma de voluntades de esas concentraciones, dijo lo siguiente. Todo lo que sucede en Venezuela en las próximas décadas, dependerá de lo que hagamos en días siguientes. Bueno, unos se lo van a tomar por un lado, otros se lo van a tomar por otro. Bueno, yo soy enfático y me apego que la oposición venezolana está buscando la ruta electoral. Y también hago esta pregunta. ¿Por qué si el gobierno se hace o dice que son mayoría y ganas, ¿por qué no dejan participar a María Corina Machado? Le van a dar pie a María Corina Machado para que siga diciendo que no la dejan participar porque serán barridos. Pero saquen ustedes sus propias conclusiones de todo esto que se vive en el pandemonio de la política venezolana, donde nadie se aburre.